Conocí una gringa que Ella no sabe español y yo le digo Cuatro seis a mi me gusta mami chula cuando tu grites en inglés A mi me gusta mami chula cuando tu grites en inglés A mi me gusta mami chula cuando tu grites en inglés Eso no existe, no hay manera, ni tiktoker A mí no me compare porque como Johnny Walker La clava que me va a walker, me río como el joker Yo soy un malón con post malón jugando poker Lo que hago, yo soy tu papá En la cama soy Lebrón con Karina Buñabal Mi carro, tú no lo vas a tener ni de juguete Y tengo la granada pa' meterlo pa' lo TT Oh, 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 oh Yo regalo más cuarto que juguete Santa Pro Arriba a mí se mueve como que estén en un club No le paren a los tingos como un blog, blog Le gusta bailar el pop que se vean yo con la ley Le gusta bailar el pop que se vean yo con la ley Le gusta bailar el pop que se vean yo con la ley Ella a las 24 horas del día me habla inglés Ella a las 24 horas del día me habla inglés Ella a las 24 horas del día me habla inglés Ella a las 24 horas del día me habla inglés Dio, yo lo que, Dio qué, Dio qué, Dio qué, Dio qué, Dio qué, Dio qué.. Pongas pantalones, tampoco falda, yo lo que quiero es que tú, baja y mamá, 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 baja y mamá. Ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las 24 horas del día me habla inglés, ella a las La prende y se mueva sin yo decir no. Ella quiere gasolina porque anda singa. ¿Entendiste? Anda singa. Déjame, déjame. Anda singa. Déjame, 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 déjame. Anda singa. Ese hombre se murió y muerde aunque no tenga dientes. What you say, what you say, what you say. Ella no me entiende pero sigue la corriente. Qué prendas los motores. Que las naves son tantas que la calle suena como la turbina en los aviones. Y seguro que pesco mañana Dios que perdone. Si con el esfuerzo que hago me merezco sin mansiones. Los bolsillos se están llenos, ahora llevamos maletines. Negatando pa' que lo cuero, pa' que lo culo desfile. Tengo a tu baby en la mina y no estoy hablando del rifle. Puse un yema de Romeo, está queriendo que lo afine. Más código que es la clave de la cueca de banco. Estoy empatronado, ni yo mismo me aguanto. Mi mamá pregunta que por qué no vamos tanto. Que siempre que me acuesto toca en la puerta los cuartos. Agarre ese millón pa' que te limpie. Tú te aclaro que somos la pampara. Se me cumplen los deseos sin el genio y sin la lámpara. Cuidado, cuando escuches te den voz sonando fuerte hasta que te suelten la rafa. Es que cuando estoy ruido no me sale bien el inglés. What you mean, what you mean, what you mean? A mí no me digas pana si ya no me conoces. What you mean, what you mean, what you mean? Le gusta bailar el po' que se me hallo con la ley. Le gusta bailar el po' que se me hallo con la ley. Le gusta bailar el po' que se me hallo con la ley. Ella a la 24 hora del día me habla inglés. No entiendo lo que dice pero a mi me vale madre. Entiendo lo que quiere cuando la pierna la abre. Póngale sus titulas a la pib y cuando hable. Mi gatita salvaje pues yo soy su gato estable. Yo no puedo hacer a toda la norteamericana. La mexicana de Peri y también la colombiana. La española, la argentina, chilena y venezolana. Y en la 42 hay pilas de dominicana. Entonces bienvenida a todas, igual que honesta coma en casa. Tengo un bebecito para mejorar la raza. La alfa me llama y ya me explico todo lo que pasa. Cómo tener fugazos y mujeres cadenas en casa. Ella no sabe español y yo le digo what you say. A mi me gusta mami chula como tú me hablo en inglés. Ella no sabe español y yo le digo what you say. A mi me gusta mami chula como tú me hablo en inglés. Ella no sabe español y yo le digo what you say. A mi me gusta mami chula como tú me hablo en inglés. Let's go, let's go. Le gusta bailar en poca se vayan años por la ley. Ella, a las 24 horas del día me habla inglés. Ella a la veinticuatora del día me habla inglés Ella a la veinticuatora del día me habla inglés Ella a la veinticuatora del día me habla inglés El animal, el criminal, the best En esta vuelta ando con la única leyenda que no se osida Yandel, Dookies, Lil Jon, Polima, Wisconsin Chael, Totadora, Cherry Sky Cada vez que ustedes sacan un disco lo gastan en promociones Y yo, señor Beltini, uno le saco millones